suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la entrevista que ha dado hoy el vicepresidente económico del barça a un medio curé repasando la actualidad del barcelona habrá fichajes en enero vamos a por ello pues bien esto fue lo más destacado de la entrevista que dio hoy de romeo a un medio culé qué pasó con la venta de barça estudios el vicepresidente económico del barça explica todo lo sucedido en la operación de venta de barça estudios dice que los 40 millones que faltan deben llegar antes que acabe el año y que pueden ayudar en otras cosas una de las palancas que más confusión ha provocado ha sido la venta del 49 por ciento de barça estudios porque no llegó el dinero de orfeus y socios puntocom y tampoco el que debía abonar después libero eduard romero lo explica todo y espera que los 40 millones de euros que faltan lleguen en este invierno admite que ayudarán en la parcela deportiva destacando el esfuerzo que se ha hecho para reducir la masa salarial y las mochilas que se han eliminado una de las palancas que utilizaron fue la venta de barça estudios qué pasó con orfeus y socios puntocom y posteriormente con libero el romeo contestó ya se acordó con ellos que sabía otros inversores interesados si estudiarían cada uno de ellos se quedó con el 22,5 por ciento que pagaron cada uno 10 millones de euros y se comprometieron a pagar 30 cada uno en los tres próximos años otros inversores que se orientaron la operación nipa y libero nipa aportó 20 millones de euros y asumió parte de lo que tenía pendiente orfeus libero debería aportar 40 millones de euros también se pactó que los pagaría el último trimestre del año en agosto intentamos matar dos pájaros de un tiro anticipar este cobro y dar cumplimiento a la operación y poder escribir jugadores nos pidieron una serie de requisitos adicionales con los que no nos sentimos cómodos así que para escribir jugadores la junta decidió presentar un aval y ahora seguimos negociando con libero teniendo nosotros el poder negociador con ellos y con otros grupos o sea fijaos en la gestión de la junta directiva de nuestro gran precio ya la aporta si fuera Bartomeu todo sería al revés o sea esta empresa tendría el poder negociador y el barça pues en plan sumiso total que ha pasado con la salida de bolsa de barça visión y los 40 millones que deben llegar antes de final de año Eduardo Romeo contestó no hay fecha pero nos hemos marcado el último trimestre del año además a nadie se le escapa que podrán ayudar a otras cosas aunque mezclar negocios con inscripciones no es lo preferible ojo atentos a esta pregunta ahora entonces habrá dinero en el mercado de invierno para reforzar la plantilla y aquí pues Eduardo Romeo lo deja claro que habrá fichajes en dos años y medio hemos sido capaces de atender las necesidades de los técnicos así que se llega al caso haremos todos los esfuerzos necesarios para atender sus peticiones pues aquí estás viendo que Eduardo Romeo pues deja clarísimo que va a haber refuerzos para el próximo mercado invernal hablando de jugadores cómo defiende la rebaja de la masa salarial que se ha producido Eduardo Romeo contestó como imprescindible debíamos ponerla en los niveles que recomienda la uefa tenemos la dificultad añadida de tener secciones pero vamos a llegar a los 492 millones veníamos de 676 millones de euros con la mayoría de ejercicios por encima de los 600 millones de euros además hemos sido capaces de revalorizar los equipos son más jóvenes y más competitivos con muchos jugadores con más valor de mercado además lo hemos hecho cumpliendo los contratos sin poder la mano del bolsillo de los jugadores y respetando el más que un club no aceptando contratos de patrocinio de mucho dinero pero con unos valores que no van alineados con el Barça aquí mete una en directa una zasca tremenda a la y el Real Madrid así como se tiene que gestionar a un club y así como se debe negociar con los patrocinadores el control lo tiene que tener Barcelona como está haciendo la directiva de Laporta no como en la época de Bartomeu que ha arruinado al club que en vez de que el Barça tuviera el control lo tenían los patrocinadores y la directiva incompetente de Bartomeu solamente acataba las órdenes de los patrocinadores arruinando al club y dejándolo en la miseria estamos en buenas manos amigos culés no os dejéis manipular estamos con Laporta en el buen camino y ahora vamos con el temazo principal sabemos que el Barcelona no está jugando bien y Xavi es incapaz de dar con la tecla para que el equipo empiece a funcionar bien y uno de los motivos es sin duda el pivote Oriol Romeu no tiene el nivel de un equipo top ojo no hay que echarle la culpa a Oriol sino todo lo contrario hay que agradecerle el esfuerzo que ha hecho para venir al Barcelona un jugador que ha costado solo 5 millones de euros nunca y jamás tenemos que echarle la culpa pero está claro que Oriol no tiene el nivel de un pivote top a nivel mundial y sabemos que es totalmente imposible ganar la Champions sin tener un pivote de alto nivel y si no fijaos lo que está pasando en los últimos partidos del Manchester City con la sanción de Rodri el City no es capaz de ganar ni un solo partido pues bien sabemos que el gran objetivo es el volante alemán Kimmich el Barça va a ir a por todas a ficharlo en invierno pero si el Bayern pone pegas y el club no puede traer a Kimmich en el próximo mercado invernal en fin de enero ya tiene activado el plan B y es nada más y nada menos que el extraordinario volante internacional español ex culé campeón de la Champions League con el Bayern Múnich y actualmente jugador del Liverpool Thiago Alcántara Thiago Alcántara no está a gusto en el Liverpool finaliza contrato de verano 2024 y va a ser una auténtica ganga para el próximo mercado invernal el Barça ficharía a Thiago Alcántara en el próximo mes de enero por una cifra bastante baja y así poder competir en la Champions League y ya en verano cerraría el fichaje del volante alemán Joshua Kimmich me parece una jugada brutal y maestra de la dirección deportiva del Barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos